¿Quién debe de ganar el balón de oro? ¿Quién debe y quién lo va a ganar? Vamos a analizar en este vídeo los favoritos, los candidatos a ganar el próximo balón de oro Están entre estos dos, haremos mención a otros dos Y ahora ya vosotros podéis opinar quién se merece el balón de oro y quién va a ganar el balón de oro Empezamos ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Y bienvenidos a un nuevo vídeo Hay tres preguntas, ¿no? En esta... bueno, en esto lo que engloba el balón de oro ¿Quién lo merece? ¿Quién lo va a ganar? ¿Y quién queréis que lo gane? Son tres preguntas muy diferentes, ¿no? Habrá gente que responda a la que más quiera Pero necesito que me respondáis a las tres ¿Quién creéis? ¿Quién queréis? ¿Y quién se lo merece? ¿Vale? Así que vamos a empezar con los candidatos Y uno de los serios es Erling Brown Haaland Vamos a repasar los motivos por el cual es de los favoritos Señoras y señores, lo de Haaland Lo ha ganado todo con el Manchester City Pero, claro, no ha estado en el Mundial Pero a nivel de clubes ha sido increíble Campeón de la Premier Campeón de la FA Cup Y campeón de la Champions League Ha marcado 52 goles Y nueve asistencias en 53 partidos Firmando ese triplete histórico Ha ganado la bota de oro con 36 goles en la Premier Pero también ha sido algo discreto En las semifinales y en la final de la Champions League Desde luego, Haaland es uno de los candidatos serios A ganar el Balón de Oro ¿Qué mérito tiene también lo de Haaland? Que ese salto aún grande con el Manchester City Haga estos números Yo creo que, en mi opinión personal Si Haaland hubiese hecho un gran papel En las semifinales contra el Real Madrid Y en la final, al menos en la final de Champions Que hubiese sido decisivo Que ese gol, en vez de Rodri, hubiera sido de Haaland Tal vez, incluso, yo no tendría dudas Pero las tengo Vamos a hablar del segundo candidato serio Que ya sabéis todos quién es Lionel Messi Tiene que estar también por aquí Campeón del Mundial de Qatar Se llevó de ese Mundial dos trofeos El MVP de la final Y el Balón de Oro del torneo Fue el segundo máximo goleador Con siete goles Y ha ganado la League One Con el Paris Saint Germain Sumando 21 goles Y 20 asistencias Entre todas las competiciones Claro, el punto malo Es su tempranera eliminación De la Champions League En octavos ante el Bayern Es decir, hizo una grandísima temporada Con la Argentina Logrando algo histórico Algo muy complicado de conseguir Ya que, bueno, el Mundial es cada cuatro años Pero, a nivel de club Es verdad que, bueno La League One no está valorada Porque no hay mucha competencia Pero sí que es cierto Que se la pegaron Muy temprano En la Champions Entonces Entre estos dos Va a estar Va a estar la cosa Vuelvo a dar incluso El ejemplo de Haaland Es decir Si Messi Pues con sus goles Hubiese eliminado El Bayern de Múnich en octavos Y se hubiese presentado Al menos, no sé Las semifinales Como el Real Madrid Y tal Lo hubiese visto con más opciones De ganar el Balón de Oro Yo creo que ahora mismo Y os voy a responder A las tres preguntas ¿No? Que os he formulado Al inicio de este vídeo Os las voy a responder Después de mencionar También A estos Otros dos Candidatos Que no son los favoritos Pero también hay que darles Una mención Uno de ellos es Vinicius Junior Vinicius todavía no Pero el año que viene Seguro que sí Mención A Kylian Mbappé ¿Vale? Es un posible tercer candidato Yo creo que podría estar En el podio Pero se aleja Se aleja de los dos Grandes favoritos Que es Haaland Y Leo Messi Pero Mbappé Ha ganado La Ligue 1 Ha ganado El Pichichi Del campeonato Con 29 goles Y un total De 41 goles Con el Paris Saint Germain Nada mal Hat-trick En la final del Mundial Y fue Pichichi De la competición Con 8 goles Claro A su contra Está Que perdió La final del Mundial Y también se eliminó Con el Bayern de Múnich En octavos De final De la Champions Y eso pues le merma Bastante también Que sea de los Favoritos Ahora Eso sí ¿Recordáis cuando Jorginho incluso Podría estar Bueno estaba Entre los favoritos ¿No? Que había ganado Todo ¿No? A nivel De selección Y a nivel de clubes ¿No? Con la Champions Con el Chelsea Y tal Pues bueno Pues evidentemente También hay que hacer Una mención Al que lo ha ganado Bueno que ha ganado Lo más importante Tanto pues A nivel de selección Como a nivel de club Y ese es Julián Álvarez ¿Vale? Lo ha ganado Ha ganado El Mundial Ha ganado la Champions Junto al triplete Pero La movida que tiene Julián Álvarez Es que no ha sido Relevante ¿No? Ni con el Manchester City Ni con Argentina Es decir No ha sido Un pilar ¿No? Para pues Considerarle Pues entre los candidatos A Balón de Oro Pero Atención Porque Julián Álvarez Ha ganado cosas Muy 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 Importantes ¿No? Y aquí viene Mi reflexión final ¿Quién debe ganar El Balón de Oro? ¿Quién creo que lo va a ganar? ¿Y quién quiero Que lo gane? Vamos a empezar Con la primera ¿Quién creo que lo va a ganar? Mi opinión personal Es que El que creo Que va a ganar El Balón de Oro Mi pronóstico Es Leo Messi Es Leo Messi Yo entiendo De que aparte Como esas galas También suele ser De mucho marketing Y todo eso La etiqueta La tiene Messi Y pensad Que ya sería Prácticamente El último Balón de Oro De Leo Messi ¿No? Cerrando pues Esa vitrina De este trofeo Con 8 Históricos Balones de Oro Que yo creo que Nadie Podrá Superar Esa marca De ganar 8 o más Balones de Oro En la historia Creo que Nadie va a lograr eso Ni siquiera van a lograr Lo que ha hecho Cristiano Ronaldo Que tiene Algo menos Pero Yo creo que lo va a ganar Leo Messi Es como Incluso como su despidada En el fútbol En plan es un cambiato Venga vamos a darlo A Messi también Porque Porque bueno Ya cerraría una etapa Gloriosa ¿No? Gloriosa ¿Quién creo que lo debería de ganar? Esa es la otra pregunta Yo creo Es que Sinceramente Estoy ahí Es decir Si lo gana Messi Es merecido Si lo gana Haaland También es merecido Pero considero que Mejor temporada A la larga Lo ha hecho Haaland Ha sido el que más goles ha marcado Ha estado durante toda la temporada entera Pues a un rendimiento descomunal Con el Manchester City Logrando esa ansiedad a Champions Pese a que Le merma bastante Esa semifinales y final Pero ha sido pichichi De la competición de Champions También hay que decirlo Con 12 goles Si mal no voy Pero bueno Que también Le marcó un saco de goles Ahí en Leipzig Y tal Todo esto Pero al final Los goles están ahí Y ha ganado pues Todo A nivel de clubes Con el City ¿No? Y luego pues Incluso podría tener La posibilidad de ganar El sextete con el equipo De Guardiola El Mundial No podemos valorarlo ahí En el Mundial Porque está pues bueno Con una selección Que no es nada No es nada relevante En estas competiciones Noruega Tenía Odega Tenía Odega Y poco más Entonces no se le puede valorar Mucho por eso Pero creo que Haaland A la larga Ha hecho Mejor temporada Que Leo Messi Un Messi Que bueno Que ha estado Increíble Ha estado glorioso En ese Mundial Pero bueno El Mundial Es que se llevó El equipo a la espalda Realmente Es que Messi Realmente No pensé Que sería capaz De hacer el Mundial Que hizo Pero también Es un Es un margen Poco de tiempo Así decirlo Es decir Son pocos partidos Para valorar Todo lo que ha hecho Haaland En toda la temporada Mi opinión personal Entonces Yo creo Que lo debería de ganar Haaland Yo creo Que lo debería de ganar Haaland Por toda esa constancia Que ha tenido Durante toda la temporada Y ¿Quién me gusta ya que lo ganara? Pues bueno Sinceramente Sinceramente Quien quiero Honestamente Me da igual No me debería De dar igual Porque seguramente Habrán Cules Que me Linchen Y me Y me intenten Joder con eso En plan Ah Messi Cómetela Otro balón de oro Para Messi Venga tu pesadilla El Bernabéu Su jardín En fin Con el típico tal Pero si realmente Hablamos Es decir Messi no es jugador Del Barça Bueno Que así está muy vinculado A nivel sentimental Con los culés Pero Sinceramente No me dolería Y no me fastidiaría Que Messi ganara Que Messi ganara Un balón de oro Sinceramente Hablando Pero bueno Me da igual Sinceramente Creo que Haaland Estaría bien Que lo ganara Por el hecho De cambiar Ya un poco Los escenarios Que ya hemos visto Durante tanto tiempo Con Messi Cristiano Ronaldo Luego si que ha habido Picos Con el balón de oro De Modric El de Benzema Y tal Que ya se está Rompiendo Esa dinastía Que han marcado Los dos mejores jugadores De la historia Pero Estaría bien Ver caras nuevas En el campeonato Y creo que Haaland Pues bueno Estaría interesante Verlo Aunque creo que al final Eso Sería Contraproducente Para el Real Madrid Porque eso Le daría muchísimo El costo A Haaland A nivel de que Si el Madrid Pues hipotéticamente No digo esta próxima temporada Sino por ejemplo La siguiente Si lo quieren fichar Pues el nivel Y el precio de Haaland Subiría muchísimo más Con el cartel De que Hostia Queréis ficharnos A un balón de oro Te tenemos que pedir Mucho más También la gente Se fliparía Es decir Sería contraproducente Por si el Real Madrid En un futuro Lo quiere O lo intenta fichar Y aparte No sé cómo llevaría Ese ego Haaland No sé cómo lo llevaría Pero bueno Sé que Haaland Igualmente Va a ser el futuro Del fútbol Seguramente junto a Mbappé Junto a Vinicius Y ahí pues habrán Seguro muchas más oportunidades Para que Estos Tengan la oportunidad De ganarlos Y creo que Que lo acabarán ganando Si por ejemplo Haaland Llegan a este balón de oro Estoy seguro que la próxima temporada Pues también será Candidato a ganar El balón de oro Junto a Tal vez insisto a Mbappé A Vinicius Yo creo que también seguro Y ya veremos Ya veremos Pero bueno Esta es mi opinión Me he extendido un poco Con el vídeo Relatando un poquito Mis argumentos Así que nada Dejadme la caja en los comentarios Respondiéndome a esas tres preguntas Y nos vemos más tarde En un siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau